Hola, mi nombre es Patti Dawson, vengo de Concord, California y mi talento es cantar. Desde niña participé en diferentes concursos y me di cuenta que sí era buena porque empecé a ganarlos todos. ¿Quién nos canta? Yo voy a cantar una canción de Marisela, se llama Sin Él. Esa, como que era esa, no puedo yo decir esa, no, porque es una chica más, compadre, o sea, yo no. Un verdadero macho alfa no sabe la de Sin Él, se acababa. Si no me la creen, pueden buscarme en internet en los mejores talentos de la bahía. Soy Patti Dawson, la nueva estrella de esta temporada. Esa llama que quise apagar y que nunca podré. ¡Fuera, fuera, fuera! No quiero esta vida, no sé qué hacer. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Osito, osito, 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 osito! Don Cheto, ¿por qué estaba Cante y Cante la canción, Don Cheto? ¿Qué chica más se vio? Yo no canté, señor. Don Cheto, miren, Don Cheto. Yo lo voy a cantar, pero no canté. Todo está grabado, Don Cheto, todo está grabado. Demuestrenme que canté. Miren el tape, Don Cheto, mírenlo. No quiero esta vida, no sé qué hacer. ¡O sé que lo amo, pero se fue! Le dije, Don Cheto. Sí, ahí se queda, Don Cheto, abajo de la mesa de todo el programa. No tiene perdón, una chicotototototototototota más. No tiene perdón, una chicotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot